¿Qué es la ansiedad? Es una sensación negativa que tienes cuando crees que algo no va bien, cuando sientes que estás en peligro y en ocasiones nos avisa de que tenemos que ponernos a salvo. Por ejemplo, si vas a cruzar un semáforo y de repente se pone en rojo, tu cerebro sabe que si cruzas estás en peligro. Si la ansiedad aparece todos los días, debemos aprender a controlarla. Por eso vamos a conocer qué siente nuestro cuerpo cuando tenemos ansiedad. Nuestro corazón late muy rápido, más de lo habitual. Comenzamos a sudar, se nos seca la boca, sentimos temblores en nuestro cuerpo, nos puede doler la cabeza o el estómago, a veces nos mordemos las uñas, nuestra voz tiembla al hablar, preferimos incluso cerrar los ojos para no ver lo que puede ocurrir. Es difícil relajarnos y sentimos mucho miedo. Nuestra respiración se acelera y nos cuesta mucho trabajo concentrarnos. Nuestros pensamientos suelen ser negativos, por eso también nos hace estar enfadados. Por ejemplo, tienes un examen y piensas que vas a suspender. En casa has hecho algo que no debes y sabes que van a reñirte. Tienes que enfrentarte a una situación que te da mucho miedo. Por ejemplo, no te gustan los ascensores y tienes que subirte a uno de ellos. O vas a experimentar una situación nueva en tu vida que te produce incertidumbre. Por ejemplo, vas a cambiar de colegio o vas a irte a vivir a otra ciudad. Ahora debes de aprender cómo tienes que actuar. Ponle solución con estos consejos. Practica técnicas de relajación antes de irte a dormir. Te ayudará a controlar esta emoción a lo largo de tu vida. Cambia tus pensamientos negativos por positivos. Si dices no puedo, cámbialo por a lo mejor sí puedo. No te sientas mal por sentir esta preocupación. Simplemente piensa cómo tomar la mejor decisión cuando esto ocurra. Poco a poco, el estrés provocado por la ansiedad irá desapareciendo. Y tu mente y tu cuerpo se sentirán mucho más relajados. Tú la puedes controlar. No lo olvides. Hoy nos vamos de excursión. Naturaleza, oxígeno, sol, montaña. Te invito a que te vengas con nosotros. Tengo una idea. Vamos a quemar un árbol y nos vamos corriendo. Voy a coger una cerilla. ¡Corre! La naturaleza es tu casa. Si cada vez que vas de excursión la ensucias, estás cargándote el planeta. Fijaros lo que ha pasado hoy con estos dos niños que no tenían conciencia. Si vas a pasar un día de campo, te vamos a dar algunas recomendaciones. Llévate una bolsa para recoger y guardar todos los restos de comida que vamos a generar. Evita llevarte objetos que contengan cristal. En muchos campos tenemos zonas donde podemos comer. Si es así, aprovechalas. Y sobre todo, no enciendas ningún fuego. Es muy peligroso.